Gloria a la Virgen del Prado, que es Madre de nuestra Puebla. Muy buenas tardes, hermanos queridos. Buenos días, hermanos. Tengo el honor de dar la bienvenida a nuestro señor arzobispo y la osadía de presentarle en su propia casa. Bueno, hoy vamos a celebrar el segundo día de este ciclo de conferencias cuaresmales del Arciprestazgo de Talavera del 2021. Y hoy nos dirigirá la palabra quien tiene la máxima autoridad para hacerlo, nuestro arzobispo don Francisco Cerro Chávez. Recuerdo haberle oído hace muchísimos años una frase que no se me ha olvidado. Donde está el corazón de Jesús hay mucha vida. Es verdad que también hay mucha tentación, pero hay sobre todo mucha vida. Tan claro lo tiene que en esta labor de revitalizar cristianamente todos los ambientes, pues ha querido que nuestra ciudad se consagre al sagrado corazón de Jesús y se prepare convenientemente escribiendo esta carta pastoral que yo les recomiendo vivamente una ciudad con corazón y que pueden ustedes encontrar allí en la entrada de la verja ejemplares para poderse llevar a casa y leerla con tranquilidad. Hoy, don Francisco nos va a hablar de qué es la consagración al corazón de Jesús. Y como hemos venido a escucharle a él y no a mí, yo ya me callo para que nos dirija la palabra. Muchas gracias y bienvenido, don Francisco. Pues estoy encantado de estar con todos vosotros y de verdad para mí es una alegría venir siempre a Talavera y sobre todo pues estar delante de la Virgen del Prado. Porque es verdad lo que decía muy bien Raúl, que agradezco mucho su presentación, donde está el corazón de Jesús siempre hay vida, como donde está la Eucaristía y donde no está el corazón de Jesús no hay vida, donde no hay corazón no hay vida. Una persona, lo mejor que se le puede decir de una persona es vaya corazón que tienes, es que el corazón que tienes no cabe en tu pecho, ¿no? Y lo peor que se puede decir de una persona es no vayas con ella, que no tiene corazón. Por tanto, el corazón es lo que da valor. Y en una ciudad como Talavera, que es esta ciudad tan importante y tan clave en nuestra archidiócesis, la más numerosa de habitantes, probablemente también de una influencia decisiva en muchos aspectos, pues yo creo que lo mejor, retomando esa iniciativa que comenzó don Braulio, el anterior arzobispo que os habló ayer, y también pues con tantas y tantas iniciativas y asumida por el artiprestazgo, por la vicaría, que agradezco mucho a don Felipe, y también ahora pues por todos los párrocos, pues hemos decidido pues hacer un acto de fe y de confianza en estos momentos históricos que vivimos, nada fáciles, complicados, difíciles, pues hacer un acto de confianza en el Señor, como un brindis. Cuando uno brindis, dice la vida va por ti, pues eso decimos nosotros hoy, Señor, la vida va por ti. Y estamos convencidos de que si alguien nos puede sacar de tantos apuros, es precisamente el Señor. Yo quería y tengo que hablaros de la consagración al corazón de Jesús, que es un tema, por otra parte, muy conocido y muy explicado. En la misma carta pastoral que hablaba don Raúl, pues está aquí explicado lo que es una ciudad con corazón y está explicado lo que significa esa consagración. Consagración personal, consagración personal, consagración también familiar, consagración también de la ciudad, que no consiste solamente en, podíamos decir, en un gesto externo, en una oración que vamos a hacer todos y que vais a ver tan hermosa como está hecho de la consagración, sino que consiste en que aprovechando esta consagración para el mes de junio, si Dios quiere, y con tantos sacerdotes que han impulsado esta consagración, y que agradezco muchísimo, voy a repetir que ya ha empezado hace muchos años, o sea, yo me sumo como un humilde obrero del Señor una vez más a una realidad que ya estaba sucedida y que ya estaba sucediendo y que realmente el fruto, el fruto que está dando es grande. Pues digo que no solamente para que tengamos ese gesto externo de consagrarnos, de inaugurar un monumento, una cerámica en esta ciudad de la cerámica, donde pongamos todas las, podríamos decir, todas las parroquias y todos los que han colaborado a esta consagración, sino que aprovechando esta realidad en cuaresma, en pascua, en el mes de mayo dedicado a la Virgen, pues realmente hay que reconocer que la ciudad ha hecho un esfuerzo en el arciprestazgo magnífico y ha organizado una cantidad inmensa de actividades para que nos enteremos de lo que nos estamos preparando. Por eso, el texto primero que voy a tratar de engarzar el tema de la consagración, sabemos todo que la palabra consagración principalmente es la consagración bautismal. Por tanto, todos estamos consagrados al Señor y esa es la más importante de la consagración. De tal manera que si yo como obispo se descubre que un día que no estuve bautizado, que no me consagré, no me hicieron el bautismo, no recibí el bautismo, pues no sería obispo, no habría sido obispo. Bueno, Dios, la Iglesia puede suplir, pero es que es tan importante cualquier consagración que tiene que tener sus bases en el bautismo. Y lo que me pasa con los que habéis casado por la Iglesia, cuando os habéis casado han pedido la partida bautismal, y a los sacerdotes, y a la vida consagrada, a las religiosas, me voy a hacer los votos, pues tienes que pedirle a tu párroco que estés, y para todo y para los niños de primera comunión, si un niño no tiene el bautismo, no puede hacer la primera comunión. De hecho, muchos niños que a lo mejor no han sido bautizados, cuando van a recibir el sacramento del bautismo, perdón, el sacramento de la primera comunión, o la cauristía, tienen que pasar por el bautismo. Por lo tanto, esto es la primera clave. Pero claro, entonces viene una pregunta, y que es entonces consagrarse al corazón de Jesús. Si ya tenemos la consagración bautismal, si ya hemos sido consagrados todos en el bautismo, claro, porque diríamos, bueno, la vida consagrada es llevar hasta las últimas consecuencias la consagración al Señor, el ser pertenencia de Cristo, y hace unos votos, pobreza, castidad y obediencia, para seguir a Cristo pobre, casto y obediente. Por eso, cuando en la Iglesia unos hombres, unas mujeres, hacen votos, se llama vida consagrada. Si no hacen votos, no se llama vida consagrada. Se puede llamar compromiso, alianza, pero para que haya vida consagrada, tienen que haber los votos. Pero ¿dónde enraizan esos votos? En la consagración bautismal. Entonces, yo quería un poco explicarlo, porque me parece que puede ayudarnos mucho, para entender un poco el esfuerzo, y sobre todo, el gozo y la alegría que tenemos, empezando por el obispo, de que durante este tiempo nos preparemos a esa consagración. Y para eso, os voy a leer un texto que para mí es clave en la consagración al corazón de Jesús. Un texto que, por cierto, la Iglesia lo lee en la solemnidad del sagrado corazón, y que a lo mejor hasta lo podemos leer ese día, cuando tengamos exactamente esta consagración de la ciudad de Talavera al corazón de Jesús. Dice el Señor en Mateo 11, a partir de los versículos que tenéis ahí que podéis encontrar. Dice Mateo 25. En aquel tiempo, tomó Jesús la palabra y dijo, yo te alabo y te doy gracias, Padre y Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a los pequeños, a los pequeñuelos? Sí, Padre, porque así te ha parecido, tú has querido. Todas las cosas me han sido dadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y viene la clave de la consagración. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Yo muchas veces me pregunto, ¿por qué no acabamos de encontrar el descanso en nuestra vida, la paz, la alegría, el gozo? Pues porque no tenemos un corazón manso y humilde. El corazón manso y humilde siempre encuentra la paz. Ya tenéis un camino en esta línea de la consagración. Si queréis encontrar en vuestra vida siempre la paz, la alegría, la mansedumbre, el gozo. Fundamentalmente, seremos y lo encontraremos en la medida en que tengamos un corazón manso y humilde. Cuando entré, y ahora cumplo un año, en Toledo, en la catedral, los primeros pasos como arzobispo, la toma de posesión, recuerdo que comenté una anécdota que había escuchado a un obispo de Colombia. ¿Cómo había conocido y había descubierto la devoción al corazón de Jesús? Quizás en la experiencia de todos los que estáis aquí, y mía también. Y dijo aquel obispo con mucha humildad que se lo preguntó un día a su madre. Mamá, yo no sé muchas cosas. Dice, porque fíjate que yo era un niño travieso, un niño inquieto. Y yo veía, mamá, que cuando vosotros no sabíais qué hacer conmigo, me cogíais por la oreja, me poníais debajo del corazón de Jesús que tenemos en casa, me decía, anda, dile lo que quieras a Jesús, que ya no podemos hacer nada contigo. Y yo miraba a Jesús, a veces hasta casi la tía burla, tenía ahí un poco de... Él siempre me miró con cariño, nunca me dijo nada. Y yo me iba, otra vez a hacer mis... Y así, años y años, cuando mi madre ya no sabía, mi padre no sabía qué hacer conmigo, me dijeron de los... Anda, ve, dile a Jesús lo que tú quieras. Y le dijo algo precioso, jamás me juzgó el corazón de Jesús, jamás me dijo ningún reproche, siempre me quiso como soy. Nunca jamás, nunca jamás me echó fuera de su casa ni de su corazón. Y yo siempre veía que ante mis dudas y mis... Él siempre me miraba con cariño. Y le dice a su madre, pues mira, esto es el corazón de Jesús. Que cuando ni tú te aguantes, hay alguien que te sigue queriendo. Que cuando tú no puedes más, hay alguien que te sigue amando. Y que hay alguien que sigue en tu vida mostrándote el afecto y el cariño. Y que cuando piensas que tu vida ya no tiene solución, la solución es encontrarte con el corazón de Jesús. Y creo que quizás esta sea nuestra propia experiencia. Por eso voy a pasar propiamente a la conferencia, a la charla, a compartir con vosotros, delante de la Virgen del Prado, en esta ciudad que amo, y a vosotros también, muchos amigos conocidos y los que nos estáis viendo a través de este medio tan hermoso que es el canal Dios de Sano y Radio Santa María. ¿Qué sería entonces la consagración al corazón de Jesús? Volvemos otra vez a la misma pregunta con la que empecé. Pues mirad, hay como tres claves. Primero, es una consagración, como aparece en el texto, que tiene de fondo la Santísima Trinidad. Claro. Cuando yo os leo al final la consagración que he escrito y que he hecho con tanto cariño, porque es un poco mi propia experiencia, pues os va a sorprender, porque está en clave, por supuesto, trinitaria. Porque hablo de cómo ese corazón de Jesús ha sido formado en el seno de María, pero ha sido enviado por el Padre y nos da el Espíritu Santo, que es como comenzaba el texto que hemos leído. Lleno del Espíritu Santo, dijo, te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los humildes y sencillos y se las has ocultado, o sea, se las has revelado los sencillos y se los ocultas a los entendidos, a los que se lo creen, aquellos que te miran siempre por encima del hombro. Por eso, la primera clave, ¿cuál sería? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que dar en nosotros el fruto de esta consagración al corazón de Jesús? Que nos llenemos del Espíritu Santo. Cuando yo confirmo, le digo a los jóvenes que el Espíritu Santo no tiene más que una manía. Formar en nosotros a Cristo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre el seno purísimo de María, nace Jesús. Cuando el Espíritu Santo desciende en el cenáculo reunido en Pentecostés María y los apóstoles, nace la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti y sobre tu corazón, forma en ti los sentimientos del corazón de Jesús. Y le digo a los jóvenes, lo entiende, el Espíritu Santo no tiene más que una manía. Formar a Cristo en nosotros. Por eso, lleno del Espíritu Santo, no se entiende si no realmente no vivimos esta consagración desde esta clave. El mismo bautismo que recibimos en la consagración es también trinitario. Yo todavía, como obispo, bautizo a veces a muchos niños y a veces adultos, normalmente en la Pascua los obispos solemos bautizar incluso a adultos, a personas mayores. Y cuando yo bautizo, digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La consagración al corazón de Jesús es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Porque todos tienen que ver la Trinidad es nuestra fe. Nuestra fe no es deísta, no creemos solo en Dios, sino en un Dios que es personal. Dios es familia, Dios es comunión. Dios no es un ser solitario que vaga sin sentido, sino que tiene una comunión. Por eso, es tan importante esta primera. Y ya tendríamos unas claves para aterrizar que estamos haciendo en esta maravilla que ha sido lo que el arciprestazgo con las parroquias y con tantos y tantos sacerdotes y religiosas y laicos están preparando de una manera magnífica. Y es que lo que tenemos que dar como fruto y la mejor preparación es vivir la renuncia al pecado, al diablo, a todo lo que me aparta de Dios, que es lo que hemos hecho en el bautismo y una afirmación clara de nuestra fe. Y cuando decimos lo que creemos con la fe, decimos que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Renunciáis al pecado? Sí. ¿Y a todas sus obras? Sí. ¿Y a todas sus opciones? Sí. Por cierto, es lo que vamos a hacer en la vigilia de Pascua, que llama preciosamente San Agustín la madre de las vigilias. Y dice él, de vigilia en vigilia llegaremos al cielo de vigilia. Por tanto, ¿qué estamos haciendo en este camino también cuaresmal toda la ciudad de Talavera de la Reina? ¿Qué estamos haciendo con María, nuestra madre, discípula en el camino de Jesús? Pues estamos haciendo las renuncias que vamos a hacer luego en la noche de la vigilia de Pascua y estamos haciendo la afirmación de nuestra fe. Por lo tanto, y esto es precioso para nuestra vida, ¿qué significa todo esto? Pues significa que esta es la mejor manera para prepararnos a vivir la consagración al corazón de Jesús. Lo que nos ofrece este año litúrgico, este tiempo de cuaresma, a través de la oración, el ayuno y la limosna, nos vamos preparando con el sí a Dios, sí al Padre, sí al Hijo, sí al Espíritu Santo y sí también, como no, y en nuestra vida a lo que significa sobre todo vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Que eso a definitiva es lo que es la consagración. Yo lo hago todos los días, yo creo que desde que era, antes de ser seminarista, hago esa consagración al corazón de Jesús que renuevo todos los días y que para mí es fuente de paz, de alegría, de gozo, de pertenencia al Señor. ¿Dónde voy a vivir mejor que en tu corazón y con tus sentimientos? Que me hablas del amor del Padre y que me das tu Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Segunda clave de la consagración al corazón de Jesús. Seguimos meditando el texto de Mateo 11. Te doy gracias porque has revelado esto a lo sencillo, a los humildes. Yo recuerdo haberle escuchado al general de los jesuitas, el Padre Arrupe que estuvo una vez en Valladolid donde yo estuve 20 años de director del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús y allí en el Santuario de la Gran Promesa. Pedro Arrupe le decía a los jesuitas de aquella época, algo que yo repito también para mi vida, vosotros que decís que habéis aprendido todo de los pobres y de los humildes. Aprended de los pobres y de los humildes es amar al corazón de Jesús. Cuántas veces en mis visitas pastorales en distintos lugares he tenido yo esta experiencia de gente sencilla, humilde. Me acuerdo una mujer que me decía señor obispo menudo trago tiene la vida, he perdido a dos hijos que ha muerto. No sabe usted los tragos que tiene la vida y cómo estoy y me decía algo que me ayuda siempre mucho en mi vida, al gusto de Dios. Mire usted, estoy al gusto de Dios, no a mi gusto sino al gusto de Dios. Mirad, esto es la consagración al corazón de Jesús, no es otra cosa, ¿no? Es consagrarse, es vivir como viven los sencillos y los humildes, abiertos a su misericordia. Ya quisiera muchos teólogos tener la fe que tienen las abuelas, ya quisiera mucho, aunque no sea más que los domingos, la fe que tienen las abuelas todos los días y a todas horas, ya quisiera mucho, abuelas o mujeres sencillas o hombres sencillos de los pueblos que no se pierden jamás una actitud de amor y que es lo que prácticamente el tesoro de la iglesia son los enfermos o vosotros y que no tenéis ningún problema en amar profundamente al corazón de Jesús. Mirad, lo que se nos va a revelar en esta consagración al corazón de Jesús son lo mismo que en la primera parte que os he dicho estaba toda la línea de lo que vamos a revelar en lo que vamos en la vigilia pascual a renovar que son nuestras renuncias y nuestras promesas bautismales. Aquí fijaros las cosas que yo he sacado preparando y meditando en este día para vuestra. Primero, que todo es gracia, que todo es gracia, el mundo de hoy le cuesta mucho, es un mundo que no vive nunca la gratuidad, seguida pasamos factura, el Señor nos ama gratuitamente, como una madre ama a sus hijos. Cuando estabas viviendo en Roma había una canción muy famosa de los años ochenta, no me acuerdo cómo se llamaba la cantante italiana, como le pasa a todos, muy sentimental si queréis, pero que tiene un gancho tremendo, dice que una vez en Italia suele pasar mucho en Roma y en muchos sitios lo que llaman los italianos la noche venerdisera, viernes noche, y la viernes noche suelen salir los matrimonios, también en España y en muchos sitios, pues a cenar cuando pueden o a tener, y suelen dejar los niños con las abuelas o con un niño mayor si tienen, y entonces salieron los padres relativamente jóvenes, tienen un niño de catorce años y un bebé prácticamente, y le dice la madre y el papá cuida a tu hermanito pequeño, que cuando volvamos se lo vamos a pagar bien, así que nada, recuerdo que entonces hablaba de liras, hoy se hablaría de euros, y entonces aquel niño pues vio como aquel su hermanito de doce o trece años o catorce vio como su hermanito lloraba, y puso porque porque Luchano ha llorado diez mil euros, diez mil, diez mil euros era mucho, diez mil liras, las liras era otra cosa, porque ha estado, le he tenido que dar de comer en un momento porque se ponía muy pesado, veinte mil liras, porque en un momento es que he estado a punto de tirarlo por la ventana porque qué pesado es mi hermanito, le he dado treinta mil liras, y después se iba poniendo, porque le he tenido que acunar veinte mil liras, total, trescientas mil liras, cuando llegan los padres a las tres o las cuatro de la mañana, aquellos padres ven aquella nota y su madre pone por detrás, por los nueve meses que te he llevado en gestación, regalo, porque me he levantado miles y miles de noches y de veces a estar a tu lado, regalo, porque te he dado miles y miles de veces de comer cuando no querías y te he tenido, regalo, porque solo vivo para ti, regalo, y porque todos los días y a todas horas solo pienso en ti, regalo, y le dejó allí las trescientas mil liras, que sería poco, entonces la lira no tenía mucho valor y el niño cuando lo vio dejó la nota y dejó el dinero, todo es regalo, todo es don, todo es gracia, por eso tenía razón Raúl cuando decía que en la consagración del corazón de Jesús de la ciudad de Talavera todos ganamos, porque el corazón de Jesús es lo más fecundo que existe, eso que decía él que donde está puesto y donde se pone la imagen y donde hay una fecundidad inmensa eso es verdad, eso no lo he aprendido yo, ¿sabéis de qué lo he aprendido eso? De don Manuel González, que por cierto fue obispo de Palencia y luego fue obispo de Málaga y él dice cuando llego a una parroquia lo primero que me fijo es donde está el corazón de Jesús y la Eucaristía, porque es lo mismo, el corazón de Jesús es la Eucaristía y la Eucaristía viva es el corazón de Jesús, la mejor imagen del corazón de Jesús es la Eucaristía sin lugar a dudas, y decía él donde está la centralidad de la Eucaristía con su corazón ahí hay fecundidad donde no hay poca fecundidad donde no está la centralidad del corazón de Cristo amándonos, ¿no? La centralidad del corazón de Cristo que me revela el Padre, el amor del Padre y que me da su Espíritu Santo. Por tanto, vamos ya adelantando en la charla, todo es gracia, por lo tanto, lo que se pretende con la consagración es una permanente conversión. Sería un poco lo que Santa Teresita del Niño Jesús, así sería el corazón de Jesús, llama el ascensor. Dice Teresita de Lisieux cuando ella escribe, dice, me he enterado, dicen, que en París se han inventado unos ascensores que ya no hace falta subir las escaleras que a veces no podemos porque nos cansamos. Hay como unos aparatos, unos ascensores que subes y te suben, ¿no? Pues el corazón de Jesús son esos ascensores que te suben, ¿no? Es verdad que para meterte en un ascensor tienes que tener mucha confianza también. Se puede parar en su sitio, en su momento, ¿no? No es tan fácil, ¿verdad? Pero es verdad que el corazón de Jesús es sobre todo permanente conversión. Es también fecundidad porque cuida el corazón. Mirad, una persona está muerta cuando deja de funcionar el corazón. En la vida cristiana estamos muertos cuando no funciona nuestra vida, nuestro corazón, nuestra caridad, nuestro amor. Esto ocurre siempre, ¿no? Por eso es fecundidad. Es también agradecer cantando sus misericordias. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Por eso el corazón de Jesús siempre ha potenciado esa misericordia que vivía este obispo de Colombia cuando le decía es que no ha habido nadie que me haya tratado como él. Nadie me ha querido como Jesús. Nadie me ha aceptado como soy. Casi todo el mundo cuando me acepta es porque me quiere hacer a su gusto, a su estilo. Sin embargo, el Señor como aquella madre todo gratuito, todo, todo regalo. El corazón de Jesús es todo regalo. Es también ilimitadamente bueno de corazón. Mirad, el lenguaje que entiende el mundo de hoy y de siempre será la persona que es buena de corazón, que no tiene bondad. No vayas con esa persona que no tiene corazón. Porque mirad, el corazón de Jesús te hace bueno siempre y con todos. Siempre y con todos. Que eso es la vida cristiana, eso es la santidad. Porque todos somos buenos alguna vez y con alguien. Pero siempre y con todos. Eso es propio de la santidad. Eso es propio del corazón ilimitadamente bueno. Eso es propio de la santidad. Creo que estamos llamados por el bautismo. Otra vez vuelve a aparecer. Porque el Alumen Gentium y el Vaticano II habla de la llamada universal a la santidad. Todos, todos estamos llamados a ser santos. Todos. No solo los curas, los frailes, los obispos, también el casado, la casada, el soltero, el viudo, la persona mayor, en todo el mundo estamos llamados a la santidad. Y eso es un poco lo que el Señor nos pide. Que seamos santos irreprochables ante él por el amor. Para mí ha sido las dos grandes subrayados del Vaticano II que lo comento mucho. Uno es que todos estamos llamados a la santidad. Pero lo otro me parece que voy a decir mucho más luminoso, tan luminoso como esto. Que para ser santo no hace falta salirse de la vocación que tenemos cada uno. Es decir, que un laico para ser santo no tiene que jugar a ser fraile ni monja. Y un fraile y una monja para ser santo no tiene que jugar a ser laico. Y un obispo para ser santo no tiene que jugar a ser albañil o a ser otra cosa. Este es el gran descubrimiento que hace para mí el Concilio Vaticano II. O sea, que me puedo santificar en mi vocación. Y el que es casado, el que es trabajador, pues se santifica. San José, estamos celebrando ahora el año de San José. Pues fíjate cómo se santifica San José. Pues santifica siendo un buen padre, cuidando de, haciendo las veces de padre con José, pues sabiendo estar en su momento, renunciando a todo protagonismo, cuando le toca estar está y cuando no le toca estar se retira. Hoy, a veces, la gente está convencida de que con lo que es no puede ser santo. No, yo si yo, claro, yo no puedo ser santo siendo trabajador, no puedo ser santo en la oficina, no puedo ser santo como madre, yo no puedo ser santo. Y como esposa, tampoco puedo ser santo y como, yo no puedo ser santo porque yo, para ser santo, tendría que imitar, hombre, yo si fuese santo como era a mí la hermana que teníamos en el colegio, que estaba atendiendo en la capilla, que era una mujer santa, que era, pero yo, con todos los defectos que tengo, pues tú puedes ser santo. En la vida de San Buenaventura se cuenta que una viejecita iba a este gran franciscano, por cierto, muy, de mucho amor al corazón de Jesús porque es de los que más ha desarrollado la humanidad del corazón de Cristo, San Buenaventura, en que, sabéis que es franciscano, en la línea de toda la espiritualidad franciscana de Francisco de Asís, pues, es precioso porque una vida viejecita le dice a Buenaventura, pero yo también puedo ser santa, pues claro, pero yo también puedo agradar a Dios, tú miras, pues claro, incluso mucho más que la mía, le dijo. Y aquella viejecita corría por las calles diciendo, me ha dicho, padre, el padre me ha dicho que puedo ser yo también santa y no me tengo que salir con lo que soy, ¿por qué? Porque yo tengo que ser lo que eso sí tengo que hacer, poner en todo lo que hago y lo que digo, alma, vida y corazón. Tengo que vivir la vida desde Dios, tengo que amar lo que soy, pero yo no creo que tenga, que sea más agradable mi vida a Dios como bispo que por ejemplo la de mis padres o la de mi madre, lo repito muchas veces, o lo que yo hago ahora mismo con lo que hace una madre enseñando a un niño a comer o a rezar o a lavarse las manos y que para ella tiene sentido plenamente su vida con ese gesto de amor que hace con su hijo. Por tanto, esto es precioso para nuestra propia vida, lo que tratamos de vivir es que la consagración al corazón de Jesús está revelado a los humildes y sencillos. A veces hay gente que no entiende eso de la consagración o medio sé, no reírse, pero, ¿para qué todo eso? Pero es porque no tiene el corazón sabio, humilde y sencillo. Los sencillos no tienen ningún problema, pues qué bien, pues vamos a consagrar nuestra vida y nuestra ciudad, que no nos va bien, que cuando nos alejamos de Dios nos va muy mal, que tenemos mucho paro, que tenemos muchos problemas, que hay mucho, a veces hay problemas de delincuencia, que los jóvenes están violentos, que tenemos que procurar por todos los medios que la gente descubra a Dios, que se desprecia la vida y todo eso nosotros ¿qué vamos a hacer? Todos allí ir a llorar al muro de las lamentaciones, a llorar todos juntos. Decía Martin Luther King, prefiero los que encienden una luz que los que maldicen la oscuridad. ¿Qué adelantamos con maldecir la oscuridad? Encendamos luces. Dicen que en un estadio de fútbol se fundía la luz y todos empezaron y dijo alguien mira, vamos a encender todos una cerilla que seguramente la tengamos todos. Se encendió una cerilla y aquel estadio de fútbol volvió la luz porque hubo 70.000 espectadores que encendieron cada uno su cerilla. Si nosotros cambiamos, cambia el mundo, pero cada uno de nosotros porque a veces nos pasamos queriendo cambiar lo que no depende de nosotros. De Juan XXIII cuando era el cardenal Roncalli cuando estaba denuncio en París dicen que una vez estuvo en un encuentro en una de esas audiencias y estaba entonces el ministro de Rusia de asuntos exteriores y este ministro le decía a Roncalli le decía ¿se ha fijado usted cuánto sin vergüenza? sin vergüenzas hay en el mundo qué pena cuánto tal cual fíjate todo eso es que no hay más que tales sin vergüenzas y tal entonces Roncalli que era un hombre bueno le dijo pues mire usted ¿y si usted y yo hacemos ahora un pacto de ser mejores? Si usted y yo somos buenos dos sin vergüenzas menos en el mundo oiga esto ha cambiado un poco esto ha cambiado un poco ¿verdad? poquito ha cambiado ¿no? dos sin vergüenzas menos en el mundo termino tercero si padre así te ha parecido mejor ¿qué es la consagración? entonces al corazón de Jesús ¿va a ser la panacea de la ciudad de Talavera en sus necesidades pastorales? pues ya digo que no lo repito muchas veces es que la panacea decía Pablo VI no son más que los santos los que cambian el mundo son los santos pero no hay panacea de nada de nada ustedes que están aquí en esta tarde en esta noche ya talaverana pues habrán visto cantidad de sacerdotes las redes que han pasado por esta ciudad grupos parroquias vivas como todavía están gracias a Dios movimientos realidades bueno pues ha habido muchas cosas que han cambiado pero es que no se puede decir bueno es que esto es esto es lo que va a cambiar el mundo no usted si es que no sabemos nosotros no sabemos lo que sí sabemos es que el Señor tiene una capacidad inmensa y cuando hacemos un acto de confianza en Él como en nuestra vida todo cambia todo cambia por eso ¿qué sería finalmente el fruto que dará esta consagración al corazón de Jesús sabiendo que la panacea es la santidad y que nosotros vamos a hacer lo que podamos una vez un sacerdote cuando estaba en mi diócesis de Corea que hace la anterior me decía usted cree hicimos una experiencia de un sínodo me decía con todas desde luego con toda la razón del mundo ¿usted cree que esta experiencia tan fuerte de un sínodo puede cambiar la diócesis y se dijo yo creo que no yo creo que no como tampoco esto ahora lo que no cambia nada es no hacer nada y lo que no cambia nada menos todavía es pasarnos la vida criticando a los que hacen algo eso sí que no cambia nada pues claro que no pero si los cristianos nos quedamos cruzados de brazos y no hacemos nada pues acuda a tu parroquia comprometete en la catequesis ayuda a las cáritas haz un servicio a los pobres métete en vida ascendente haz grupos de oración pues todo lo que podamos hacer tendamos pequeñas luces por eso ¿cuál sería el fruto que yo creo que va a dar esta consagración? mira el primero es vivir en la intimidad de la trinidad dedicaremos si uno dedica todos los días un rato a Dios un tiempo a Dios me da una pena aquellos que dicen que no tienen tiempo para Dios porque el que no tiene tiempo para Dios es que Dios es nadie en su corazón es como el que no tiene tiempo para su familia que su familia no es nadie ya porque al que le gusta el fútbol va a buscar a tiempo para hacer el fútbol que está por la noche viendo allí mientras que cena el partido que pena que no tengamos tiempo para Dios cuando alguna persona me dice que no tiene tiempo para Dios digo que pena ¿verdad? que poco menos mal que estarás toda una eternidad sobre todo pues para disfrutar de él porque seguramente que entrarás en el cielo aunque no sea más que por lo poco listos que ha sido también que también entran los humiles y sencillos porque no dedicar en la vida un tiempo a Dios que es lo más grande que existe decía Santa Teresa de Jesús que cuando rezamos llegamos siempre a buen puerto y cuando dejamos la oración nos perdemos por lo tanto intimidad de la Trinidad después curar nuestras heridas mirad todos estamos heridos todos tenemos muchas heridas muchas heridas algunas a lo mejor no curamos nunca quien no tiene una herida en la familia en el trabajo en la parroquia en la relación con los demás todos tenemos muchas heridas yo siempre me gusta mucho una poesía porque creo que todos los poetas están muy cerca de Dios suelen ser místicos casi todos los poetas porque si es un buen poeta tiene que abrirse a la trascendencia de Dios si es buen poeta tiene que tener sentimientos tiene que querer amar y Dios es amor como dice preciosamente San Juan la mejor definición que se ha dado de Dios Dios es amor primera de Juan 4 8 bueno pues me gusta mucho una poesía que dice vengo con tres heridas la del amor la de la muerte la de la vida solo con tres heridas con tres heridas vengo la del amor la de la muerte la de la vida pues esto es lo que va a hacer como fruto la consagración cuantas heridas cuanta gente respira por sus heridas cuanta gente no perdona nunca porque está herido yo enseguida me doy cuenta cuando la persona está herida pero ¿sabes por qué me doy cuenta? porque los que más sufren son los que están heridos porque los otros ni se enteran pero tú llevas una patata caliente toda tu vida ahí que no sabes cómo situarla cuando lo fácil que sería dejarla a un lado y vive para alegría de tus amigos que son muchos la mayoría y tristeza también de tus enemigos si tienes alguno que sea feliz porque si no va a ser al revés vas a ser vas a ser inmensamente feliz a tus enemigos a los que no te quieren si tienes alguno y vas a ser sumamente desgraciados a los que te quieren y no te ven feliz por eso que importante es descubrir esto vengo con tres heridas la del amor la de la muerte la de la vida con tres heridas vengo por eso yo creo que lo que tiene que hacer la consagración de Talavera al corazón de Jesús es una pasión mayor por la humanidad por eso a mí me encantó cuando los primeros que lo movieron hablaron de hacer un proyecto por ejemplo social que ha sido adelante precioso sobre la mujer me parece precioso cuando yo he coronado algunas veces a una virgen siempre le repetía mira la corona de la virgen son sus hijos más pobres ¿cuál es la corona de una madre? sus hijos más pobres ¿cuál sería el fruto que tiene que dar una consagración al corazón de Jesús? por las personas más necesitadas ¿qué va a ser? la madre puede estar a gusto y feliz viendo pasar hambre a sus hijos o viendo necesidad por eso lo más importante y por eso hay estos dos proyectos que se están haciendo y que son fantásticos y que están ahí explicados me parece muy bien para ayudar a la mujer o para están en estos momentos y en tantas situaciones que sufren tantas dificultades tantas violencias tantos problemas ¿no? y lo otro también es una mirada a los sufrientes también y que se trabaja tanto en estos momentos mirad yo creo que es providencial esta consagración al corazón de Jesús en estos momentos en Talavera porque estamos saliendo de uno de los momentos más oscuros de la historia pero de la historia de toda la humanidad porque si hubiese habido una situación en un país en una región incluso en un continente pero aquí es que hemos estado todos y tú no puedes decir bueno pues como está pasando las cosas muy mal en España me voy a Italia y estoy igual o peor o me voy a Francia me voy a China estoy igual todo es toda la humanidad la que se ha puesto contra la pared y esto que significa pues que va a haber muchos heridos no digamos todos los que han muerto que ya pidimos para que estén con el Señor pero no solo los que han muerto y los que han estado cerca de esas personas que han muerto a veces no tan mayores a veces mayores vulnerables y siempre personas ¿no? y que tienes que decir uno que no se ha podido ni siquiera a veces despedir ni no ha podido ver lo que le han mandado a los 15 días después sobre todo en la primera etapa allí sus cenizas tremendo ¿no? porque la vida y la muerte son únicas estamos en una sociedad y en un mundo que sufre ¿quién va a curar tantas heridas? ¿quién puede curar tantas heridas? vengo con tres heridas la del amor la de la muerte la de la vida tres heridas ¿quién va a curar tanta gente? pues tendremos que ayudar nosotros los cristianos y tendremos que estar cerca y ayudar y crear esperanza y volver a la normalidad en lo que podamos cuando hay en su momento y a seguir acudiendo a la Eucaristía y tener los otros grupos que tenemos tantos en Talavera tan estupendos que están trabajando cursillos o en Católica o los grupos de los religiosos o los colegios o las parroquias que yo cáritas o los consejos pastorales o las catequesis habrá que seguir todo con normalidad tendremos que seguir porque más que nunca nos van a necesitar ¿y qué aporta la consagración al corazón de Jesús? pues un corazón humano cercano a la gente lo mejor que os pueden decir a cada uno de vosotros es vaya corazón que tienes que bueno eres decía Chas de Foucault este famoso misionero que vive entre los más pobres entre los Tuarets que yo escribí un libro titulado como un viajero en la noche hace tiempo decía Chas de Foucault una cosa preciosa decía el lenguaje que entiende todo el mundo es la bondad del corazón la madre Teresa de Calcuta con un niño en sus brazos besando lo entiende todo el mundo sepas o no sepas inglés o sepas o no sepas coreano lo entiende todo el mundo todo el mundo por eso el corazón de Jesús es una devoción que ha emprendado todo el mundo yo cuando voy a muchos lugares que me llaman o que voy incluso a sitios del mundo estoy algunas veces en América en Asia en África no hace mucho representando la Conferencia Episcopal Española y voy a cualquier cualquier iglesia cualquier capilla y veo un corazón de Jesús digo estoy en casa siempre digo eso me salía siempre espontáneo estoy en casa no hay ningún sitio del mundo donde no haya una imagen aunque sea humilde o de la Divina Misericordia también que es una devoción actual desde la clave del corazón de Jesús prácticamente lo mismo en el sentido de que quizás haga hincapié en que la Divina Misericordia es el hijo del padre pero también yo estoy haciendo aquí mucho hincapié en la Trinidad y en que el corazón de Jesús que salen de ahí el agua y la sangre expresan también sobre todo la Eucaristía y el perdón de los pecados parece ser que esa imagen lo que representa es cuando Jesús perdona está ahí en el cenáculo perdonando los pecados y es donde tiene lugar también la institución de la Eucaristía por tanto no hay ningún sitio en el mundo donde la gente no entienda ese lenguaje por eso termino con la oración y la consagración que yo he hecho al corazón de Jesús que os pido que lo leáis que lo meditéis y que lo haremos con toda sencillez pero también solenidad el día que vamos a pedir al Señor que podamos hacerlo que no tengamos ya ningún brote ni rebrote ni de esas cosas y podamos hacerlo pues ya todos juntos mirad lo que dice y voy subrayando lo que os he dicho corazón divino de Jesús estoy en la página 18 hijo amado del Padre por tanto aparece la Trinidad hijo amado del Padre lo decía Jesús el domingo pasado en la transfiguración hijo amado del Padre lo dice también en el bautismo este es mi hijo amado formado en las entrañas purísimas de la Virgen por el Espíritu Santo claro esposa de San José la Virgen María y por obra del Espíritu Santo o sea totalmente lo que he dicho y que he explicado en la consagración y ahora viene el aterrizaje de la consagración acudimos a ti en este cambio de época me gusta mucho esta frase del Papa Francisco no estamos en una época de cambio sino en un cambio de época no nos hagamos ilusiones estamos no podemos ya dar por hecho nada a la sociedad no es una sociedad cristiana pero que eso es así ojalá mantengamos todavía ese fuego encendido que habrá que soplar como ascuas pero no estamos en una y esto tenemos que asumirlo y aceptarlo y que a veces nuestra vida y nuestra presencia a veces no es tan eficaz como nos gustaría acudimos a ti en este cambio de época en estos tiempos recios que gustaba decirse a la Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz tiempos recios en estos tiempos recios amigos fuertes de Dios para consagrarnos a tu corazón y ahora viene la actualidad no nos dejes caer en la tentación del pesimismo que tremendo es que pesimismo tenemos uy aquí nada aquí esto está muy mal no aquellos dos pesimistas que iban por la calle y va diciendo uno a otro el pesimista como sigamos así vamos a tener que comer todos porquería y dice el más pesimista y tú que es que habrá para todos pues vamos ¿sabes? a echar tirarse para atrás vamos es pesimista eso va para todos uno va para todos y de tirar la toalla cuánta gente y los cristianos ya han tirado la toalla no podemos hacer nada ¿cómo que no podemos hacer nada? menos mal que no pensó eso San Francisco Javier ni Francisco de Asís ni Teresa de Jesús que le tocó épocas cambios de época igual que las nuestras en estos momentos de dolor y de incertidumbre estamos viviendo un momento duro pero duro para toda la humanidad yo que me gusta mucho leer por ejemplo he leído muchísimo sobre la guerra mundial sobre los campos de concentración de Auschwitz por ejemplo he leído mucho he leído la vida de Distein de Tito Brassman de Colbert y me gustó mucho leer y hace años leí y lo he vuelto a leer el diario de Ana Frank por ejemplo que está confinada más de dos años allá en Ásterdam pero claro dice uno son dos años confinada pero era una calle y era Ásterdam y algunos países de Europa que estaban muchos mundialmente pero dice uno claro nosotros no ha sido guerra pero ha sido una una situación tremendo de oscuridad de verdad de tremendo de decir y cumplimos estos días un año de esa situación y que esperemos que tengamos la luz del túnel pero en una época de pesimismo de dolor y de incertidumbre ponemos en tu corazón misericordioso la ciudad de Talavera yo no sé si habrá habido alguna carta pastoral me imagino que sí o habrá habido alguna que haya citado el obispo tantas veces la ciudad de Talavera ponemos en tu corazón misericordioso la ciudad de Talavera para que ayudes a nuestras familias aquí si leís está la consagración a las familias tan bonita pero que en el fondo es lo que estamos diciendo y a nuestros niños jóvenes y mayores a construir la civilización del amor y termino que seamos buena noticia para los pobres y los que sufren amén pues esto es lo que os dejo y esto es lo que estaremos trabajando mañana creo que tienen estos días tenéis también la visita de don Ángel Rubio otro obispo que también os hablará y tenemos luego cantidad de más actividades yo sí que no me quiero ir sin delante de la Virgen del Prado daros la bendición a todos los que estáis aquí y los que nos veis a través de la televisión del canal diocesano que está haciendo tantísimo bien y que hay miles de personas que nos siguen pues os voy a dar la bendición a todos encomendamos la consagración al corazón de Jesús de Talavera bajo el manto de la Virgen del Prado para que ella nos siga bendiciendo el Señor esté con vosotros nuestro auxilio es el nombre del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre pues buenas noches y que descanséis Buenas noches don Francisco muchas gracias por esta conferencia que nos ayuda espiritualmente para prepararnos a la consagración del corazón de Jesús realmente sus palabras sobre todo hay todas pero al comienzo nos ha llegado al alma porque ha dicho que a Talavera de la Reina la ama es una ciudad la que ama una vez escuché hace tiempo en unos ejercicios espirituales que la evangelización es decir a las personas que Dios nos ama y tratarlas y portarte con ellas como estás hablando como estás diciendo don Francisco don Francisco nos ha hablado en esta noche del amor incondicional de Dios y además nos sentimos amados por él nos sentimos muy queridos por él y acompañados por él así que muchas gracias don Francisco y le hacemos presente este regalo que es un libro del Papa Francisco que recoge las conversaciones que tuvo en tiempo de pandemia con un periodista de la civilidad católica ¿verdad? Sí soñemos juntos con un periodista y él ha hablado precisamente de un cambio de época y mirad el Papa Francisco podía haber elegido a cualquier obispo de España que hubiera venido a Toledo pero la providencia divina ha sido usted el que ha venido a guiarnos y a caminar por delante de nosotros en este cambio de época que usted ha hablado por eso necesita nuestra oración la hacemos presente este regalo material igual que ayer un regalo espiritual y es ya lo sabéis todos los que estáis aquí y los que nos escuchan por el canal Diosesano de televisión mañana el rosario que recen por nuestro obispo Francisco y por sus intenciones con todo nuestro cariño muchas gracias don Francisco muchas gracias gloria a la Virgen del Prado la Virgen del Prado es madre de nuestro pueblo la Virgen del Prado la Virgen del Prado la Virgen del Prado